Bienvenidos a otro video para mi canal, mi mundo de coleccionables. Estamos aquí un domingo tempranito para hacer este video de la entrega número 15 y lamentablemente la última entrega que hemos recibido de esta colección de carros de combate de la Segunda Guerra Mundial. La que más me gusta de todas las que tengo. Como pueden ver acá, esta es la última que ha llegado, yo la estuve promocionando en dos shorts. Así que bueno, creo que ya sabían un poquito lo que íbamos a ver, pero al abrirlo va a estar mucho mejor. Vamos a leer el fascículo, un muy poquito a ver el fascículo y otra vez abrir la miniatura. Así que les pido que me acompañen hasta el final. Aquí tenemos otros compañeros que después los estaremos presentando a la mitad del video más o menos. Así que bueno, vamos a lo que vinimos a hacer. Aquí lo tenemos. Vamos a hacer la apertura. Aquí está. Y aquí tenemos el fascículo. Así que bueno, otra vez tenemos un nombre bastante complicado, es alemán. Y dice 10,5 centímetros, LE.FH18, bueno, Auf Heusschaußwagen, 39H, alemán. ¿Está? Bueno, la escala de la miniatura. Vamos a dejar esto acá y vamos a ver un poquito más esto de cerca. Antes de eso vamos a ver lo que lamentablemente nos dio a saber que, como dice esto, que tenemos aquí, estimado coleccionista, nos dio saber esto, nos dio saber que lamentablemente estaba todo parado. Esto fue sobre noviembre del año pasado, así que ahí supimos que podía pasar cualquier cosa. Dice, estimado coleccionista, les queremos avisar que por inconvenientes ajenos a la editorial, se verá afectada la periodicidad de la colección, la cual retomaremos en breve. Los saludo cordialmente, Editorial Planeta de Agostini. Bueno, eso de que la retomaremos en breve, después hace dos meses y medio, y la verdad que no retomaron nada. Pero bueno, es una pena, espero que realmente otra vez pongan a poner otros carros, porque están, la verdad, están muy buenos. Seguimos con, carros de combate, lo que me costó, 8.390 y un recargo de interior de 185 pesos. Están por aquí, vamos a poner, seguramente cuánto nos costó el precio según el dólar, y bueno, vamos a ver, aquí tenemos la miniatura. Ahí está, tiene un pequeño algodón. Vamos a hacer la apertura, y vamos a ver ese algodón que está sosteniendo. Aquí está. Perfecto, va muy bien todo. Hoy les comento, no hay mosquitos, el vecino todavía no empezó con su motosierra, y bueno, los pájaros, y unos, dos coballitos, acá si escuchan un ruidito, son los coballos de mi hijo. Acá vamos a hacer la apertura, bien. Vamos a verlo más de cerca. Ahí está. Dice, 10,5 centímetros, LE.FH18, SFL, AUF, HESCHU, Wagen, 39HF, Panzer Division, Francia, de 1944. Vamos a verlo bien así. Está muy parecido a uno que ya vimos en la colección, que también lo voy a poner por acá arriba, así pueden ir a ver el otro que es parecido a este, también es alemán. Era el 35 centímetros, y bueno, ahora mucho no me acuerdo su nombre, pero ahí lo voy a poner. Vamos a verlo de aquí adelante. Es otro cañón autopropulsado, como lo era ese. Está precioso. Buena protección en el frente. Que se puede mover esto, si algo se mueve. Bien, no. Ahí volvemos para atrás, así de costeleta dirían. Ahí está. Si no se puede mover, es porque averigüé, por qué, para qué estaba este algodón. Complicadito. Bueno, ahora vamos a verlo. Vamos a terminar de verlo. Bueno, aquí tenemos esta parte. Vamos a ponerlo un poquito más de cerca. Es en sí, como lo que podemos ver, un cañón, está acá, y bueno, todas las manivelas y todo lo necesario para hacerlo funcionar, protegido, muy bien protegido. Eso es en sí, este carro de combate. Vamos a verlo por arriba. Y ahí, pueden ver, no, acá están las municiones. Ahí está esto que me está molestando, pero ahora lo vamos a sacar. Está bien puesto. Y bueno, tenemos lo mismo de siempre en algunos sectores, como acá la pala, esta antenita, para poder comunicarse. Y acá también hay otra, parece una antenaza, una gran antenaza. Y bueno, ahí tenemos bien mostradito el caño. Vamos a ver si podemos sacarlo a esto. Ahí vemos que, ya vemos, a ver si lo puedo mostrar ahí, que no va a ser fácil, parece. A ver, así. A ver, para el otro costado. No quiero romper nada. Después lo voy a colocar otra vez. Ahí está. Perfecto, me voy a llevar más tiempo. Bueno, ahora sí, lo vamos a hacer así. Vamos a ver el funcionamiento del cañón. Ahí está. Perfecto. Bueno, después la ficha técnica, no ahora, pero después la ficha técnica y van a poder seguramente apreciarlo mejor. Bueno, ¿qué tenemos acá? Vamos a borrarlo acá un poquito. Vamos a sacarlo del escenario. Tenemos al Citroën 12B de la colección de autos inolvidables de 1960. Ahí tengo un video, un unboxing, si quieren ir, pueden ir a verlo. Tengo al Su-122 de la URSS, que estuvo en Ucrania en julio de 1943. También tengo un video de unboxing. Y también del Sherman, el M4A3 Sherman. Todos ellos, todos los unboxing de ellos y de mucho más, pueden ir a verlo a mi canal. Vamos a dejar esto por aquí, entre medio. Ahí está. Que se ve así. Y vamos a ver rápidamente este fascículo. El desarrollo de la URSS, 1940-41. Ahí tenemos una foto. Vamos a pasarlo rápido. Más fotos. Dice carros ligeros. Dice por ahí abajo, el cañón M2 de 75 minutos. Es un arma derivada de un cañón francés de la Primera Guerra Mundial. Veamos un poquito más, aunque otro foto. Acá tenemos la figura, la ficha técnica, que seguramente en mi canal van a ver videos de eso. Tenemos eso en barco, allá van a salir, ¿no? Unas buenas fotos. No son los mosquitos, son las moscas ahora. Dios, dice la cabecera de playa de Salerno se salvó gracias al fuego naval. Y esto termina el fascículo. Bueno amigos, si les ha gustado lo que han visto, pónganme me gusta. Vamos a comentar de cualquiera de ellos, podemos comentar aquí en comentarios. Así que espero su comentario. Y bueno, suscríbanse al canal. Tengo muchas otras cosas más. Yo estoy como siempre, aquí tempranito, un domingo, con mi mate. Siempre los voy a acompañar. Esta vez el video se hace a las 6 y media, se sube a las 6 y media como estreno. Así que los espero ahí. Y otra cosa que tengo para notificarles, es lo que va a venir próximamente. Como pueden ver acá. Vamos a ver esto. Pueden ver acá. Tenemos soldados de la Segunda Guerra Mundial. Me llegó otro fascículo. Bueno. Bueno. Y aquí lo tenemos como siempre un poco estropeado. Pero sano y salvo parece no le falta nada. Este está muy bueno, así que próximamente vamos a hacer un video de este. Tengo una nueva novedad también. Tengo varios Hot Wheels que me gustaría mostrar. Así que seguramente vamos a estar haciendo algún video de Hot Wheels también. Así que amigos, somos más de 600 suscriptores. Hasta esta mañana éramos 602. Así que les quiero agradecer a todos los que ven estos videos. Les mando un saludo, un abrazo. Y que puedan comenzar muy bien este 2024. Chao.